Taller comunitario, elaboración del caldo sulfocalcico. En la comunidad náhuatl, Tlahuacán, se llevó a cabo un taller para la elaboración de caldos repelentes. En particular, se preparó el caldo sulfocalcico. Este caldo es muy eficaz para controlar enfermedades causadas por hongos y se prepara a base de agua, cal y azufre. Estos materiales ya se usaban en la región desde antes, pero se fue dejando de usar por la entrada de los venenos químicos. El azufre y la cal aportan nutrientes a las plantas, es un buen remedio. Álvaro Flores, promotor comunitario, explicó la importancia del uso de estos caldos naturales y de la diversidad de materiales que se pueden usar, así como el por qué respetar a los insectos. Son cientos de animalitos, de animalitos, que son insectos, no son plagas. Son los que ayudan a polinizar. Los veremos en las milpas, los veremos en las flores, en todo. Ahí andan polinizando, andan trabajando. Y algunos de esos ayudan a controlar la plaga, porque se la comen. Las avispas hallan un gusano cojollero y se lo llevan y se lo comen. Entonces, y también hemos encontrado que la gallina ciega, la gallina ciega, en vez de ser una plaga, es un gusano que es procesador de la materia orgánica. Entonces, aquí los problemas, que cuando una gallina ciega o la gallina ciega ataca mucho a la planta en la parcela, es un indicador que la parcela necesita ya bastante, bueno, más bien que ha perdido su fertilidad. O sea, ya no tiene materia orgánica a ese suelo. La gallina ciega se mantiene con pura materia orgánica. Mientras haya materia orgánica en los suelos, esa gallina ciega, de lo contrario, nos va a estar ayudando a procesar esa materia orgánica. Entonces, tenganlo bien en cuenta que cuando una parcela tiene bastante plaga de suelo, como es la gallina ciega, quiere decir que ese suelo está muy pobre, muy empobrecido, muy infértil, y por eso se va y empieza a atacar a la planta. Cuando ustedes empiecen a recuperar el suelo y empiecen a integrarle materia orgánica, puede ser pajón verde, materia de la misma parcela, la cañuela, los residuos, que ustedes se los vayan integrando a la parcela, la gallina ciega va a ir teniendo que alimentarse, va comiendo esa cosa y lo va descomponiendo y lo va purificando y no ataca a las plantas. Y como en caso de que dices que venenos, bueno, para controlar uno de esos es bueno, fumigarle directamente a la pata de la milpa, de la planta, directo, así al suelo, y también es bueno puro, con la cal, con cal revuelto, en polvo, ponerle, hasta también es bueno cuando la milpa le está cayendo chagüistle, o cuando también la milpa se está poniendo amarilla por exceso de humedad. Cuando la planta tiene exceso de humedad también se pone amarilla, se pone triste, delgada, entonces también es bueno el azufre, o el azufre puro también. Hay muchos que se pueden hacer, por ejemplo, aquí en el Hawái, hicieron unos experimentos con una planta, un árbol que le llaman costamal, y se hizo un líquido a través de hervor, controló el gusano cojollero. Y eso, bueno, eso en muchos de los lugares los compañeros lo vienen haciendo, ¿por qué? Porque ya no quieren ocupar, pues, insecticidas, como dijo el compañero. Hay a veces que no nos recomiendan las recomendaciones tal como se debe de usar, y a veces nos perjudica, no, a veces estamos fumigando y vamos encontrando el aire y se nos va regresando también parte del líquido, y lo vamos respirando, y puede intoxicarlo, o más, si nos cae en la piel también. Ya que el caldo se coció, se deja enfriar y se envasa. En este taller, los participantes decidieron repartirse el caldo sulfocálsico para hacer sus pruebas, con el compromiso de platicarnos después sus resultados. Solo experimentando se pueden ir aprendiendo a dosificar y aplicar los caldos, que además de ser naturales y no contaminar, se pueden hacer en casa, y ya no comprar venenos comerciales que le hacen daño a la madre tierra y a nosotros mismos. Acuérdense, es como alimentar bien a un niño, para que no se enferme. No darle medicina ya que está enfermo. Esto es un mineral para que se ponga contenta la milpa, ¿sale? Entonces, bueno, primero adiós, pues de que ocho días nos vemos. Quiero decir que, yo quiero decir que a lo mejor, este, como bien se dijo, este, los resultados, pues no van a ser de ocho días, o el día de mañana ya está el resultado, sino tiene que ser una, dos, tres veces, más o menos, digamos, se va a ver la milpa cuando ya esté de este tamaño. Si ya no tiene plagas, quiere decir que se murió la plaga. ¿Como al mes? Ajá, al mes, más o menos. Ajá, eso. ¿Como al mes, dos días, te mientas, te mientas, te mientas, te mientas, te mientas. Claro, y hay que repetirlo también. Ajá. 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 Gracias.